Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, por tu amor, por tu bondad, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Dios poderoso, Dios de victoria, te alabamos, Señor. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, por tu amor, por tu bondad, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Dios poderoso, Dios de victoria, te alabamos, Señor, te damos gracias, Señor. Oh Jesús, qué bueno eres, qué grande es tu amor. Tú nos llamaste, nos elegiste, nos diste la salvación, gracias Señor. Tú nos llamaste, nos elegiste, nos diste la salvación, gracias Señor. Tú nos llamaste, nos elegiste, nos diste la salvación, gracias Señor. Tú nos llamaste, nos elegiste, nos diste la salvación, te alabamos, te bendecimos, te adoramos Señor. Dios poderoso, Dios de victoria, te alabamos Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos Señor. Dios poderoso, Dios de victoria, te alabamos Señor. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias Jesús por este nuevo día, gracias por este nuevo encuentro. Gracias por llamarnos cada día a estar con vos. Gracias Señor, también por tu llamado particular a cada uno de nosotros. Tu invitación a vivir tu voluntad, nada menos que para que podamos ser felices y plenos. Gracias Señor, acompañanos en esta noche y danos corazones y oídos atentos. Nos seguimos acompañando por Jean Lafrance y sus meditaciones, la cual hoy titula reza, reza para que descubras la voluntad de Dios sobre ti sin posibles ilusiones. Luego permanece disponible y abandonado entre las manos del Padre. Has escuchado la llamada de Jesús para que lo sigas y has aceptado claramente la invitación del amor, sirviéndolo en pobreza y humildad total. Como Pablo, deseas la verdadera sabiduría, pues no quise saber entre ustedes sino a Jesucristo y este crucificado. Es normal que experimentes en ti un gran combate entre este deseo de amar de verdad a Cristo y el de hacer tu propia voluntad. Solo el Espíritu Santo puede purificar tu corazón hasta el punto de disponerlo ante Dios a cumplir su voluntad. En tu vida, todo se reduce en definitiva a descubrir esta voluntad de Dios y a cumplirla. No son los que dicen Señor, Señor los que entrarán en el reino, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. En absoluto, deseas acercarte lo más posible a Cristo en su pobreza total, pero no sabes con exactitud qué forma particular de pobreza espera de ti Cristo. Lo que es bueno y perfecto en sí mismo no lo es necesariamente para ti. Esperás, pues, en la oración asidua que Dios te revele lo que impide en ti una entrega total y verdadera. Lo importante no es lo que tú decides abandonar por Dios, sino lo que Él quiere que tú abandones por Él. Amén. 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 Ayúdanos, Señor, a poder abandonarnos en Vos como aquel que confía verdaderamente en las decisiones de su Padre. Abandonarnos a Tu voluntad, dejarnos guiar por ella. Y sobre todo poder abandonar aquello que Vos nos invites a abandonar y no aquello que nosotros queremos. Danos la valentía para dar un sí, para dar un paso, para escucharte y no hacer oídos sordos a Tu llamada ni a Tu invitación. Cada día de nuestra vida nos invitas a vivir Tu voluntad. Para cosas grandes, decisiones importantes, como la vocación, pero también para cosas sencillas, cosas cotidianas, cosas del día a día. Que seamos sensibles entonces a vivir Tu voluntad en cada día de nuestra vida. ¡Gracias! 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 Si después de haber orado, si después de haber orado largo rato examinas esta obra en paz y en la confianza como voluntad de Dios para ti, es una señal clara que Dios te llama a responder generosamente a ella! Ten la seguridad de que si rezas de verdad y confías en el tiempo, que es un factor de primera importancia para una decisión, Dios te mostrará lo que espera de ti. Es el momento de ponerte ante la obra del Espíritu Santo en ti. Considera con sencillez los dones recibidos de Dios en las diversas etapas de tu vida, las llamadas escuchadas a través de los acontecimientos y de las personas. Trata de descubrir la vocación que Dios va dibujando en ti y que debe aparecer como una línea ondulada. Todo hombre lleva un misterio en su alma, su propio misterio, que es el de su nombre particular. Toda su angustia en este mundo es conocer ese nombre. Solo Cristo puede revelar al hombre el misterio de su nombre en su propio corazón de Hijo de Dios, donde se despertó eternamente al ser en el corazón del Padre. Toda su angustia en este mundo es conocer ese nombre. Y es en el encuentro de la oración, en el silencio de ella. Pero también a través del encuentro con el otro, de confrontar mi vida con mi hermano. De cómo Dios va hablando y nos va mostrando cuál es su voluntad. Lo que recibo en oración, lo que Dios me da cuando oro en silencio y en soledad, lo debo confrontar con aquel que me acompañe, ser humano que nos ayude a discernir aquello que Dios me dijo en la oración. Te pedimos Señor, el don de la sabiduría y el discernimiento, para poder descubrir verdaderamente aquello que nos decís, aquello a lo cual nos invitas, aquello que dibujaste en nuestro corazón. Danos esa gracia Jesús y seguí hablándonos en nuestro interior. Te pido por favor en estos malos días. Dios acompáñanos. Dios acompáñanos. Dios acompáñanos. Brindanos fe y amor. Para poder crecer con esperanza al lunar. Algo de paz Algo de paz Algo de paz Algo de paz Hoy día Te pide luz mi frente Ilumina mi vida Tu Espíritu Señor Te espero cada día Dios acompáñanos Brindanos fe y amor Para poder crecer Con esperanza alguna Algo de paz Algo de paz Algo de paz Algo de paz Hoy día Algo de paz Algo de paz Algo de paz Algo de paz Hoy día Algo de paz 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 hoy día. Mira al mismo tiempo en qué medida has sido fiel a esta llamada de Dios. Muy a menudo has usado sus dones para que sirvieran a tus puntos de vista personales, aun en el caso de que fuesen buenos en sí. La vocación que vislumbras es un don de Dios o una construcción que depende de ti. Cuántas ilusiones en tus deseos de santidad y tus actividades de servicio de los demás. Cuidado, no te entregues a análisis psicológicos y menos aún a consideraciones racionales, sino dejate en este caso interpelar en el fondo de tu ser. Sos vos el interpelado por esta voluntad de Dios. De aquí la necesidad de una oración intensa y prolongada para que encuentres el rostro del Espíritu Santo. Repite a Cristo tu deseo de no ser más que una cosa con la voluntad de Dios. Solo la oración puede purificar tus motivaciones profundas y hacer aparecer en el gran día las intenciones de tu corazón. No te sorprendas entonces si experimentas tu gran pobreza que te reduce a ser maleable y dócil entre las manos de Dios. Eres un poco de tierra en el hueco de la mano de Dios y pides al soplo del Espíritu que venga para que te modele a imagen del Hijo. Es una situación inconfortable, pues no se trata ya de decidir por ti mismo el evitar tal cosa o emprender tal otra, sino de abandonarte pura y simplemente en las manos de Dios para dejarte hacer por Él. Y eso es lo que queremos, Señor, dejarnos moldear por vos, por el soplo del Espíritu. Moldear nuestro corazón, nuestra voluntad, que a través de nuestra libertad podamos dar un sí, un sí generoso, un sí amplio, un sí contundente. Modelá, moldea nuestro corazón y te damos gracias siempre por aquella libertad, con la cual nos creaste. Libertad que nos permite justamente decidir, responder, actuar y dar el paso. Dar el paso a la generosidad, dar el paso a la entrega total por amor, como vos lo hiciste para con nosotros, Jesús. Gracias. Gracias por tenernos en tus manos. Gracias por acompañarnos. Gracias por ser nuestro buen pastor. Si rasgaras los cielos y descendieras, Si se corrieras, si se corriera el velo y yo te viera, la luz de tu mirada me iluminaría, y en eterno abrazo de amor me consumiría. Si rasgaras la luz de tu mirada, Si rasgaras los cielos y descendieras, si rasgaras los cielos y descendieras, si se corriera el velo y yo te viera, La luz de tu mirada te iluminaría, y en eterno abrazo de amor me consumiría. Si rasgaras los cielos y desentieras, si se cobrirá el velo y yo desear, la luz de tu mirada me iluminaría, y en eterno abrazo de amor me consumiría. La luz de tu mirada me iluminaría, y en un eterno abrazo de amor me consumiría. Si rasgaras los cielos y desentieras. Te abandonás entre las manos de Dios con una indiferencia total. Es la disponibilidad fundamental que asegura la concordancia de tu vida de hombre con el designio de Dios. En el fondo aceptás el abandonarlo todo para seguir a Cristo, pero renunciás a decidir por ti mismo, poniendo tu fuerza en no querer aquello ni otra cosa ninguna, si no le movieres solo el servicio de Dios nuestro Señor, decía San Ignacio. Con seres desposeídos así de sí mismos, Dios puede hacer santos. Para llegar a esta disposición que es difícil, pues toca a las raíces más profundas de tu libertad, es evidente que la oración es más necesaria que nunca. Solo Cristo puede venir a enseñarte y darte la fuerza necesaria para ofrecerte así a Dios en el mayor de los sacrificios. Él mismo te ha abierto el camino en su Pascua. Lee a menudo la oración de abandono de Charles de Foucault. Padre mío, yo me abandono a vos, haz de mí lo que quieras. Cualquier cosa que hagas de mí, yo te doy gracias. Estoy pronto para todo, lo acepto todo. Padre mío, Dios mío. y es así como queremos en esta noche Señor hacer un acto de abandono abandono en tus brazos te abandono en tu voluntad es difícil muchas veces nos resistimos a entregarte las riendas de nuestra vida dudamos perdemos la seguridad y no entendemos que la mayor seguridad es la que vos nos guíes y guíes nuestros pasos por eso ayudanos Jesús una vez más en esta noche abandonarnos frente a tu presencia a que como Charles de Foucault podamos realmente decir que acepto todo porque sé que si lo acepto todo de vos me llevas a la plenitud y a la felicidad te pedimos esta gracia en esta noche que cada día de nuestra vida podamos abandonarnos más en tus brazos en tus brazos con los brazos y Jaime con los brazos me llamas por ahí se me llamas Tendrá que ver un nuevo día Tendrá que haber una ilusión En donde todo sea alegría En donde todo sea amor Gracias Señor por mis caídas Gracias Señor por tu perdón Por nosotros diste la vida Hoy te la damos para vos Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Y salir de nuevo al sol Veré surgir una esperanza Revivirá la dicha Renasceremos al amor Tendrá que haber un nuevo día Tendrá que haber una ilusión En donde todo sea alegría En donde todo sea amor En donde todo sea amor Duré surgir un nuevo día Trader Gracias.